40 años en defensa del consumidor. Este año, Profeco cumple 40 años de servir al consumidor. Hace 40 años yo no había nacido. Las cosas han cambiado mucho y en noviembre, Profeco organizó una serie de eventos para celebrar su aniversario. Yo soy Rodrigo. Yo soy Becky y esto es Revista del Consumidor TV. ¡Comenzamos! Hace 40 años se utilizaban el lápiz y el cuaderno. Hoy, la computadora o una tablet. En esas épocas, los teléfonos estaban fijos en el hogar. Actualmente, puedes llamar y recibir llamadas desde cualquier lado. Los tiempos cambian. Y a lo largo de 40 años, Profeco ha evolucionado al lado de los consumidores para convertirse en la Procuraduría del siglo XXI. Fue en 1976 el día en que los mexicanos vieron nacer a la Procuraduría Federal del Consumidor. Se creó con la misión de proteger los derechos de los consumidores y garantizar relaciones comerciales equitativas con el fin de fortalecer una cultura de consumo responsable. Servicios, verificación, telecomunicaciones, educación y divulgación, defensa de tus derechos. A través de estos ejes, hoy Profeco ha llegado a cubrir todos los estados de la República con sus 38 delegaciones, 13 subdelegaciones y 5 oficinas de servicios. Hasta consolidarse hoy como la instancia más importante y confiable para la protección del consumidor en México. En la actualidad, Profeco se moderniza día a día con la incorporación de las más nuevas tecnologías. El teléfono del consumidor atiende ágilmente a un número cada vez mayor de consumidores. Ahora, también en línea. Casi 900 mil llamadas atendidas al año. Los instrumentos de medición se han mejorado para dar mayor certeza a los sectores regulados por Profeco. Sus servicios de conciliación de quejas ya pueden realizarse en línea o por teléfono, en el mismo lugar y a la hora de la compra. Logramos una conciliación en cerca del 90% de los casos atendidos. Y la información de quién es quién en los precios te ofrece las opciones de compra más cercanas a tu localización con su nueva aplicación. Tan solo esta semana se levantaron 28 mil precios de artículos y 12 millones de precios en el último año. Además, existe una nueva plataforma compartida con el IFT, Hashtag Soy Usuario, en la que se reciben inconformidades de usuarios, donde Profeco atiende al 100% a través de la asesoría y la orientación, y sobre todo, de la conciliación. Y si el usuario no está satisfecho con la respuesta de Soy Usuario, se inicia la queja a través de Concilianet Telecom. Nuestro servicio en línea para atender quejas en asuntos de telecomunicaciones. Con más de 170 mil pruebas realizadas en diversos productos de los que se obtiene información científico-técnica, objetiva y de calidad, Profeco cuenta con su reconocido laboratorio, uno de los más destacados en América. Jugos que tenían mucha azúcar y poca fruta, yogurts con muchos almidones, líquidos para frenos que eran agua. Esto y mucho más es lo que ha permitido que cada consumidor pueda realizar una mejor elección apoyando la economía familiar. La revista del consumidor impresa y próximamente con su nueva aplicación, sus programas de radio, televisión, presencia en YouTube, Twitter, Facebook, dirigida al público más joven. Y recientemente, con la creación de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones, que responde a la urgente necesidad de atención especializada para ti, consumidor, en telefonía celular, fija, internet y televisión de paga, atendiendo sólo en este año un universo de 224 millones de contratos telefónicos. Y en materia de verificación de gasolineras, se han verificado más de 6 mil durante el 2016, la mayor cantidad en toda la historia de Profeco. Con esto y mucho, pero mucho más, estamos modificando prácticas comerciales que afectan en el día a día a los consumidores. Y así se está logrando una importante igualdad en la información que tienen tanto proveedores como consumidores. Lo que se ve reflejado en nuestro principal objetivo, lograr una mayor justicia cotidiana. Una mayor justicia en el día a día de los mexicanos. Lo que celebramos hace unos días con una exhibición de los 40 años de Profeco, justo aquí, en las rejas de Chapultepec, con una serie de festejos que incluyen un billete de lotería. Y un timbre conmemorativo, celebrando los 40 años de Profeco en México. Profeco sí te resuelve. 40 años en defensa del consumidor.